Estaba pensando también en la prédica pasada, cuando los discípulos estaban en la barca ahí con Jesús y vieron la tempestad y la verdad me quedé toda la semana pensando en ese hecho y de los discípulos ahí que decían, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Estaban corriendo un miedo, un pánico por perder la vida, por morir ahogados y teniendo a su maestro, al salvador, ahí al lado de ellos que parecía que no hacía nada y que lo veían tan tranquilo. Entonces me quedé pensando en eso durante toda la semana y la verdad que me puse a pensar en todo lo que fue el año pasado, este año con todas las restricciones, con los cuidados, viendo que hay gente que se enferma, que se pega el virus, que aquel que se cuidó mucho, se enferma igual, gente conocida que se enferma, gente con pánico, gente con mucho temor a la muerte, a enfermarse. Vengo de Bolivia donde también la gente estaba con mucho pánico y la verdad que me veo otra vez en el lecho ese de los discípulos de Jesús que estando en la barca con Jesús ahí parecía que él estaba tranquilo y que no hacía nada, ¿no? Entonces una de las cosas que estuve pensando y orando también en la semana y pensaba en este llamado de Dios hacia nuestras vidas, ¿no? Y pensaba en estas palabras de cuando Dios me llamó o cuando Dios te llama también, que son muchas palabras que resuenan en nuestras vidas que son como el llamado, la perseverancia, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la salvación, la relación con Él, el creer, el tener fe, dependencia de Dios, cosas que nos marcaron la vida y que caminamos a caminar con Cristo, ¿no? Entonces, frente a todo esto que vivimos, ¿cómo parece que todo, la tempestad es más fuerte, como que todas estas cosas que vivimos con Dios como que se opacan, ¿no? Entonces, también estuve pensando y me acordaba un hecho, tenía cinco años, tengo un poco de buena memoria, tenía cinco años y me acuerdo que venía una señora, una hermana de la fe, venía, nosotros éramos católicos y vivíamos apartados de la ciudad y me acuerdo que mi mamá todos los sábados recibía a una hermana, señora cristiana, que venía a visitarla. La ancianita, iba en colectivo, caminaba unos kilómetros hasta llegar a mi casa, pero cuando la veía llegar, mi mamá decía, ay, viene otra vez, así que tenía que dejar todo, atenderla y esta señora se tomaba el trabajo de orar, se tomaba el trabajo de venir cada sábado, cada sábado como podía y yo digo, ese hecho a mí me marcó, con cinco años yo digo, guau, qué ve esta señora en nosotros que vivimos allá tan lejos y se preocupa de nosotros, ora por nosotros. Así que ese hecho me quedó muy, muy marcado y, pero hay cosas que también me marcaron la vida y creo que a cada uno de ustedes le marcaron la vida de conocer a Dios y para los que nos están viendo, también quiero que hagan memoria cómo fue que conocieron a Dios, qué fueron esas cosas que te impactaron de Él, que decís, bueno, me enamoré de Dios, no me importa qué lejos quede la congregación, la iglesia, el templo, no me importa que llueve, que corra viento, que caiga granizo, yo me voy, me voy a pie, o en colectivo, en bici, me voy, me voy a congregar, necesito esto de Dios. Así que quiero que pienses y que hagan memoria, qué fue lo que te marcó, qué fue lo que te atrajo a Dios. Y si bien Él te perdonó, Él te llamó, te abrazó, vos te serviste amado, quiero que no, no pierdas en tu recuerdo este primer amor, ¿sí? Esta pasión que tuviste por Él, esta disposición que tuviste a darlo todo. Y decir, Señor, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. ¿Se acuerdan de esa canción? Señor, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. ¿Cómo sigue? En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Es linda la canción, la letra. Y en tiempos como este, qué lindo hacer memoria de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y quiero que hagas memoria también en cómo estaba tu corazón al momento de escuchar, de recibir, de tener esta apertura, de escuchar la palabra de Dios. ¿Estabas dispuesto a todo? ¿Estabas dispuesto a que Dios escarbe en tu corazón, a que trabaje, a que cambie lo que tenga que cambiar, a que si te habla de quebrantamiento, te quebrantás, a que si Él te habla de renuncia, renunciás, a que si Él te llama a las naciones, deja todo. Quiero que pienses en ese momento. Y para los que nos están viendo, también, si no te estabas congregando, porque hay que razón, por la pandemia, no pudiste cuando se abrió todo y ahora todo se abrió hace rato. ¿Cuánto extrañamos ese momento? Ayer hablaba con Miguel, el bañil que tenemos acá. Antes nos damos el lujo de, chovió un domingo, no íbamos a la iglesia, nos quedamos a descansar. Y hoy que no podemos congregarnos, ¿cómo extrañamos eso, no? Pero quiero que hagas memoria de esto. ¿Cómo estaba tu corazón en ese momento? ¿Estaba hablando? ¿Estaba más receptivo? ¿Estaba más dispuesto? Porque hay una parábola que está en Lucas 8, que está un poquito antes de lo que predicó Alan la semana pasada, la parábola del sembrador. Y que el sembrador dice que salió, salió y esparcidó las semillas, y una cayó a la orilla del camino, la otra cayó junto sobre las piedras, otra cayó sobre los espinos y otra cayó sobre buena tierra, dice, ¿no? Ahora, yo que vengo de una zona agrícola, frutícola, yo veo y veo ahora las personas que trabajan con las plantas, con las tierras, con los plantines, qué dedicación que le ponen a preparar la tierra, la macetita, que no esté seca, que si pones una semilla, no olvidarte que la agarre frío, tenés expectativas sobre una semilla, ¿no? Bueno, entonces este sembrador que sale, que se toma el trabajo de sembrar, tiene expectativas con esa semilla. Si bien la ves así, este Dios que es el sembrador, que tiene una semilla genuina, no adulterada, tiene expectativa. Esa semilla es la palabra de Dios, que siembra en tu vida, ¿sí? No sé, Él tiene expectativa cuando te habla, cuando te dice algo, cuando te da una promesa, tiene expectativa de que esa palabra dé fruto en tu vida, ¿sí? Entonces, y es un sembrador ambicioso, ¿sí? Quiere tener buenos frutos, ¿sí? Una misión buena. Quiere tener buenos frutos, ¿sí? Hace unos años vivía en el otro terreno que tenemos, donde tenemos el CDF, funciona nuestro comedor también hace 23 años. Planté, me tomé el trabajo de plantar unas semillas de morrón, ají, y las cuidaba, las puse bajo techo, me fui de viaje, viaje misionero, se la encargué a alguien y cuando volví, vi a las langostas, ahí se la estaba comiendo, ¿sí? Y dije yo, no, no, ya no es tiempo, no van a crecer otra vez las hojas, las flores, no, ya, ya. Y quedó el palito, la vi morir y bueno, no nací otra vez. Pero bueno, fue un descuido. Pero tenía expectativas sobre esas plantitas, ¿sí? Alcancé a comer un morroncito chiquito así que salvé, lo cuidé mucho, el único que salvé, y la verdad estaba muy contento verlo pasar de verde a ponerse rojo, un pimento rojo. Y yo digo, este sembrador, nuestro Dios, que te habla, que larga una palabra sobre tu vida, para trabajar, para invertir en vos, para reflejar su persona en vos, Él tiene una expectativa en vos, ¿sí? Vos que sos la tierra. Ahora, la tierra, donde cae la semilla, tiene que estar fértil, ¿sí? Es nuestro corazón, es nuestra vida, tiene que estar abierto, tiene que estar pleno, tiene que estar con mucha disposición de dar fruto, tiene que ser una tierra que abraza esa semilla, que se deje trabajar. Y esto tiene que ver con una actitud, tiene que ver con vos darle lugar a Dios, ¿sí? Entonces, vivimos en tiempos muy difíciles, muy cambiantes, donde no tenemos seguridad de nuestra salud, si la vacuna funciona o no funciona, volvemos a la cuarentena, salimos, damos flexibilidad, volvemos a cerrarlo. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? Y este Dios tiene expectativa en estas palabras que te dan. Porque yo anoté, por ahí quiero, no soy de mucho hablar, y quiero exponer un poco más. Pero muchas veces me sentí como estos discípulos que estaban en la barca, diciendo, Jesús, no vas a hacer nada. Y me sentía con el derecho de reclamarle a Dios, no vas a hacer nada. Y la verdad que toda esta semana estuve pensando, y yo digo, bueno, ¿cómo está mi corazón? Porque yo recibí muchos milagros de Dios, provisión, en cuanto a dependencia de Él, vi mucha provisión de Dios, lo sigo viendo en mi salud, en mi familia, lo sigo viendo, que sus promesas se cumplen. Pero a veces sentía como que hasta mi fe quedaba opaca al ver que mis compañeros de escuela se enfermaban, o que algunos perdían la vida por este virus. Decían, Señor, ¿qué nos queda, no? Y otra vez venían todas las promesas de Dios. Y la verdad que empecé a ablandar mi corazón, y decir, Señor, yo quiero que sigas trabajando en mi vida. Si tu palabra fue sembrada, yo no quiero perder mi fe, no quiero perder mi confianza en vos, no quiero dejar de depender en vos. No quiero. Y la canción que cantábamos anterior, tenía una parte muy linda, que algo que tuvieras en mí. Decía algo así, no, Emma. No me la sabía. Pero bueno, qué gran cosa es que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Y la verdad que en todas las cosas que hemos vivido el año pasado, en este año que comenzó, que ya vamos llegando a la mitad de año, que nuestra fe no se muera. ¿Sí? Que estas palabras de Dios en cuanto a llamado, en cuanto a promesas en tu vida, que no se muera. No endurecamos nuestro corazón. No endurecamos nuestro corazón. Demos apertura a que esta semilla brote. ¿Sí? Es que se va a poner mejor y más felices nuestro Dios ver que nuestra vida pueda dar frutos. y tal vez lo vas a dar un 30%. Al otro año vas a dar un 60% de frutos y después vas a dar un 100% de frutos. Sí, entonces me quedaba pensando en cuánto tiene que hacer Dios en mi vida, en nuestras vidas, en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Y tenemos que seguir perseverando. ¿Sí? Es algo que, una palabra que me pegaba mucho es la perseverancia. Perseverancia en creer en Dios, en dejar que Él nos hable. Su palabra no está muerta. ¿Sí? Y por más que parezca fuerte la adversidad afuera, nosotros tenemos a nuestro Dios. Tenemos esperanza. ¿Sí? Y veo que afuera una realidad tan fuerte en desesperación, es gente que tiene desesperación por salir de esta situación. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Si estás lejos de Dios, si sentís que tu fe se ha muerto, si sentís que tu esperanza se ha muerto, o que la sentís que se apaga, reviví estas palabras otra vez. Revivílas. Dejá que Dios te siga hablando. ablandá tu corazón. Y hemos vivido mucho en un tiempo antes de la pandemia en acercarnos a Dios por la bendición, por la prosperidad. Y hoy vemos que es tan difícil, ¿no? Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo mayor en tu vida, ¿sí? Pero parte de nuestro corazón. Más allá de la prosperidad, más allá de la bendición, Él quiere que te aferdes para que como tiempo como esto puedas permanecer en tu fe. Puedas permanecer. ¿Sí? Tu fe puede crecer. Tu esperanza, tu dependencia de Él. Hay un pasaje bíblico que dice en Juan 15, 5. Juan 15, 5. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podés hacer. Entonces yo pienso, saco la conclusión de que separados de Dios no podemos hacer nada por nuestra fuerza, no podemos hacer nada. Tenemos que estar aferrados a Él en estas promesas, en perseverar en que Él siga trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Así que perseverancia tiene que ver con es un sinónimo de constancia, es persistencia, es firmeza y dedicación. ¿Sí? Por eso decía que ahí tenemos que perseverar en nuestra fe, en creerle a Dios, en dejar que Él trabaje. ¿Sí? Entonces, decía antes que hagamos memoria, ¿cómo fue que conocimos a Dios? ¿Cómo fue que dejamos que Él trabaje en nuestra vida? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo cómo te sentías en ese momento? ¿Cuál era la apertura que le dabas? Porque Él tiene algo mayor para hacer en tu vida, ¿sí? así que en tiempos como estos necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. En tiempos como estos necesitamos confiar en Él. En tiempos como estos necesitamos depender de Él. Más que darle lugar al enemigo en todo el temor, en todo el pánico, en todo el miedo que se vive en el mundo, ¿no? Y no dejar que esta palabra de Dios, esta promesa que es de Dios, este llamado que Él hizo tu vida, no dejar que esto muera, ¿sí? Nos visitaba hace unos días atrás un amigo que compartimos habitación cuando estaba soltero y acá en nuestra comunidad y estábamos haciendo memoria de 10 años atrás, 10 años, yo digo, parece que fue ayer, pero bueno, decíamos, ¿cómo en aquel tiempo no teníamos plata y trabajábamos, estábamos sin horario, sirviendo acá en nuestra comunidad en la base, cómo le metíamos fuerza y cómo veíamos la provisión de Dios por mal que no teníamos dinero, por mal que no teníamos un sustento todos los meses, cómo podíamos ver el sustento de Dios, nosotros estábamos felices y parece que vivíamos el día a día y no sabíamos que íbamos a comer y alguien nos sorprendía cuando venía a comer, che, no tenés no tenés para comer hoy, bueno, venite, y cómo hacíamos cálculos cuánto ganábamos por mes y cuánta bendición recibíamos y era era ilógico, entonces, por eso me puse a hacer memoria en lo que Dios ha estado haciendo en mi vida y por eso lo traigo a ustedes es de hacer memoria en lo que Dios ha hecho en tu vida, Él no deja dobrar, Él no deja dobrar en tu vida, Él no te deja amar, su poder no ha menguado, su provisión sigue estando, su sustento y ante todo lo que vivimos yo digo, bueno, vale hacer memoria porque es un Dios que sigue haciendo cosas mayores, eso, sí, hoy tenía a mi hija que estaba orando por mí, tiene cuatro añitos y yo digo, Señor, que una niña ore por mí y que me vea, estaba nervioso y que se ponga a orar por mí para que no tenga vergüenza, no tenga miedo, digo, wow, cuántas cosas hizo Dios en mi vida, nunca me imaginé eso, pero qué importante es tener esta apertura, tener este corazón abierto, dispuesto a que Dios siga trabajando en tu vida, qué importante que es, así que, si estás, sentís que tu fe ha menguado, si sentís que como este Jesús que estaba en la barca no hace nada, tenés que tener por seguridad de que Dios está ahí, a tu lado, Dios está ahí para abrazarte, para darte seguridad, no digo para decir que Dios tiene el control, porque a veces que Jesús tenga el control de la situación para nosotros parece que fuera desesperante como queremos todos ya, ¿no? Pero Jesús está ahí, Él no te abandona, Él no te deja, ¿sí? Entonces, quiero que que recuerdes algunas de las promesas que Dios te dio, algunos son muy noveditos en conocer a Dios, algunos llevan mucho tiempo, y si hay alguien ahí mirándolo, escuchando este mensaje más tarde, es el tiempo de volver a Dios, ¿sí? En tiempos como estos es tiempo de volver a Dios, si te alejaste, si sentís que no tenés otra solución. Yo hablo con gente que no es cristiana constantemente y alguien me decía la semana pasada no queda otra que no conoce de Dios, no queda otra que rezar, si Él me lo decía, entonces, bueno, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a inclinarnos a Él, ¿sí? entonces recordar, recordar las promesas de Dios, lo que tengan como experiencia no quita que hoy Dios pueda hacer algo más, ¿sí? Entonces, para aquellos que nos están viendo, a los que estamos acá presentes, Dios te está llamando, Dios te está llamando a una mayor profundidad y como este sembrador, Él tiene expectativa en esa palabra que sembramos, Él no dejó de trabajar, Él no te abandonó y Él sigue ahí, sigue ahí, ¿sí? Así que, yo llegué hace 10 años acá de una de las palabras que me mantuvo, que me mantuvo en el momento que no tenía plata, que no, que mi sustento mensual se cortó, que no tenía trabajo afuera, alguien como yo que tenía dinero en el bolsillo y cuando Dios llamó estuvo dispuesto a dejar todo, como muchos de ustedes que están acá, algo que me subió, en la que me afirmé, algo en lo que me agarré fue en las promesas que Él me dio y no así promesas que vienen volátiles, no, sino que las que están en la palabra de Dios, una fue Isaías Isaías 43.1 y dice, más ahora, así dice el Señor, tu Creador o Jacob, yo ahí le puse mi nombre porque bueno, me apropié de la palabra, el que te formó o Israel, no temas porque yo te he redimido y he llamado por tu nombre mío eres tú y me lo recuerdo constantemente ahora, el año pasado para nadie fue fácil, este año está siendo un poco llevadero porque conocemos un poco, ya hemos caminado, pero me lo sigo tomando esto y no es por mis méritos, no es por lo que yo pueda, porque me porto bien o porque tengo buenas relaciones con la gente, no, sino es porque es decisión, es una iniciativa de Dios el amarme, el llamarme, el quedarse a mi lado, porque Él me llamó, entonces se va a quedar ahí y que me da esta seguridad que soy suyo y no me va a soltar, otra de las palabras que me agarré fue Isaías 44, 21, ¿recuerdas estas cosas? Cristian, Miguel, no sé, Adrián, y tú Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres, no me olvidaré, no me olvidaré de ti, entonces recuerda estas cosas, le pones tu nombre Isaías 44, 21, recuerda estas cosas y tú Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres, no me olvidaré de ti, entonces, ahora hace memoria de las promesas de Dios para tu vida, lo dije como dos o tres veces, pero hace memoria, después que te vayas de acá, hace memoria de estas promesas de Dios para tu vida, porque son las que te van a sustentar en momentos de tormenta, en momentos de dificultad, en momentos que te sientas que no te quedaste sin amigos, o no tenés a alguien que te escuche, o que no te entiendan, o que sentís que no tenés perdón de Dios, acordate de estas promesas, este sembrador tiene expectativas en las semillas que sembró en vos, y tu decisión va a ser que des fruto o no, pero él tiene esperanza, él va a ser insistente, porque no es un amateur que salió a tirar semillas, es un sembrador, ¿sí? y si nunca lo hiciste, yo crecí en una tierra así, por eso me tocó trabajar la tierra, no sé, vayan a ayudar las guantes, la Claudia con las plantas, a Marta, los fines de semana, a Marta no hace tiempo libre porque es su su terapia, ¿no? Pero, fíjese un poquito, te va a llevar a moverte, mover la maceta, pensar cómo la, dónde la vas a poner, cuánta tierrita, ensuciarte un poquito las manos, pies, es una tarea que lleva a moverte y Jesús está así y lo veo así en mi vida y yo quiero que lo veas también en tu vida, que él está con expectativa, él está ahí trabajando, no se cansa, no duerme, él quiere estar ahí porque está pensando en esta relación con vos, está pensando en sanarla, está pensando en acercarse, si él, él dice mío, eres tú, no, no le, no va a ser otra cosa que está empecinado, es ambicioso, va a querer tener esta relación con vos, y es por eso que Dios es su Hijo Jesús, la redención de nuestros pecados, para que podamos venir abiertamente ante él, pero quiero que lo veas así, a los que nos están viendo, los que lo van a ver después, quiero que vean esta imagen de Jesús, porque lo hizo con mi vida, lo hizo con muchos de nosotros, pero si estás lejos de Dios, si te sentís que estás lejos, hay esperanza en este Dios, él va a insistir, él va a tener la apertura siempre, él te va a buscar, y aunque no tengas conocimiento de la Biblia, que yo te dije, hace memoria a estas promesas, a lo mejor no te agarró la pandemia sin conocimiento de la Biblia, bueno, buscá, ayuda, hay aplicaciones, hay muchas formas fáciles de entender, pito mejor la Biblia, pero bueno, hacés tu parte, hacés, hacés vulnerable, abrí tu corazón, hacés esta buena tierra que quiere dar fruto, así que esto es un poco de lo que estuve pensando y la verdad que le confieso todavía me siento, en momentos me siento así como estos discípulos, Jesús, no vas a hacer nada y a lo mejor te va a pasar, pero tengo a Jesús acá al lado, ¿sí? un momento de desesperación, un momento que no quiero morir, no quiero rendirme, Jesús está ahí, ¿sí? así que gracias por escucharme y quiero que cierren los ojos un ratito y te voy a leer estos pasajes otra vez que para mí han sido han sido claves a los que están ahí mirando de su casa cerrá tus ojos ahí donde puedas si estás en mi comedor en el living y ahí le vas a poner tu nombre a Isaías 43.1 más ahora así dice el Señor tu Creador y ahí le pones tu nombre y el que te formó por Israel no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres tú mío eres tú de nadie más Isaías 44.21 recuerda estas cosas y le vas a poner tu nombre y tú Israel porque mi siervo eres yo te he formado siervo siervo mío eres no me olvidaré de ti no me olvidaré de ti y recuerda estas cosas y tú Israel porque mi siervo eres yo te he formado yo te he formado siervo mío eres no me olvidaré de ti y en cuanto a tu tu decisión de fe por seguirle a Jesucristo o por volverte a él vas a tener que perseverar y esto te va a llevar a tener que moverte de tu lugar cómodo vas a tener que tomar la iniciativa de querer buscar de Dios vas a tener que abrir tu corazón tener apertura tener este hambre y esta reconocer esta necesidad de que querés acercarte a Dios de que necesitas de y reconocer tu condición tu condición de que se te acaban tu condición humana que se acaban tus fuerzas se te acaban los recursos se te acaban las formas no pudiste llenar tu vida con nada más y es tiempo de volverte a Dios vas a tener que perseverar vas a tener que ser vas a tener que ser constante porque Dios está ahí Dios no te abandonó eres propiedad de Dios Él no te dejó no te va a dejar y Él te dice mío eres tú y cuando dice que mío eres tú te está dando seguridad te está diciendo que eres su Padre eres tu Él es tu Padre Él es tu amigo tu Consolador tu Fuerza Él es tu refugio Él te abraza como este Padre como este amigo Él quiere traer esta seguridad esta seguridad de que no te dejará y si Satanás robó palabra de Dios en tu vida si Satanás robó propósito en tu vida si Satanás vino a quitarte la fe Dios es mucho más fuerte Dios es poderoso Dios es el único que entregó a su Hijo en la cruz para salvarte Amén